Niñas, niños, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hoy es la segunda parte de nuestro video de los colores que estábamos aprendiendo. La anterior semana habíamos visto cuatro colores, que eran el amarillo, azul, rojo y verde. Hoy vamos a ver dos más. Y con eso ya tendríamos toda la ronda de la canción, que vamos a repetir dos veces. Pero vamos a hacer un pequeño repaso de cuáles son los colores, porque aquí si se han dado cuenta respecto a la anterior clase, he cambiado el objeto. Ya no estamos con los anteriores, pero el color sigue siendo el mismo. Bueno, entonces aquí tenemos primero el color amarillo. En la anterior clase teníamos unas bananas, unos platanitos. Ahora hemos cambiado por estos animalitos, que son unos patitos de goma y que son de color amarillo. No se olviden. En su casa seguro que ustedes tienen algún juguetito así, algún patito amarillo con el que les guste jugar. O un peluche tal vez. Segundo. Segundo color, vemos que es el azul. Y aquí tenemos unas bonitas botas, botas para dama, en este caso, que son muy elegantes, son muy bonitas. Y se ven muy apropiadas para este clima frío que estamos teniendo. Pasamos al rojo. Aquí tenemos un elemento muy usado por muchos superhéroes, que es la capa. Esto es una capa. Y aquí vemos el loguito de Superman, ¿no? Entonces, esta es la capa de Superman. Que seguro todos han debido ver. O por lo menos deben tener algún juguete. O habrán visto alguna revista, alguna película. Entonces, es una capa roja. Y pasamos al color verde. Y aquí tenemos un riquísimo vaso de jugo. En este caso, aquí tendríamos un jugo de una fruta llamada kiwi. Y por eso es así el color verde. Y es un jugo muy saludable. Así es que, si alguna vez pueden tomar un juguito de kiwi, les recomiendo mucho. Es muy rico. Ahora vamos a aprender dos colores nuevos más. Este que es el naranja, representado por la fruta, que también se llama naranja. Aquí está. Vemos que tanto la cáscara como la pulpa, todo esto que está aquí adentro, es de color naranja. Obviamente, sus hojitas son verdes. Y lo que rodea a la pulpa es blanco. Pero, lo que predomina es el color naranja. Y también, esta es una fruta que está muy a disposición en estos días de frío. Eso es lo bueno de que todos estos frutos, que son cítricos, se llaman así, que tienen vitamina C, están disponibles para que la gente no se enferme en esta época de invierno. Entonces, si ustedes salgan unos ratos de esos, también pueden comerse una naranjita, está bien. O hacerse un poquito de jugo, estaría muy bien. Y por último, el último color que tendríamos que aprender es el violeta. Y aquí tenemos unos bonitos lentes, violeta, unos lentes de fantasía, me parece que son estos. Y ahí los pueden ver. Estos son lentes para niña. Entonces, con eso ya tendríamos todo cubierto. No se olviden, violeta, están los lentecitos, naranja y la fruta naranja. Verde, con un jugo. Rojo, con una capa de superhéroe. Azul, con unas botas para dama. Y amarillo, con los patitos. Y ahora pasamos a la canción. ¿Recuerdan la canción, no? De la anterior semana. Es la misma, pero ahora aumentaríamos los otros dos colores. Mientras el video está sonando, yo también voy a estar aquí tocando el piano que tengo aquí abajo. Vamos a hacer una repetición. De todo el tema. Y hacemos un pequeño repaso de lo que hemos visto. Y hacemos la canción una última vez para despedirnos. Esta es la primera canta de todos. Los colores, aprenderemos los colores, los colores. Presentando esta canción, amarillo como el oro que brilla, como el cabello de esta niña. Como los pétalos de esta flor, amarillo como el sol. Amarillo como el oro que brilla, amarillo como el oro que brilla, como el cabello de esta niña. Como los pétalos de esta flor, amarillo como el sol. Los colores, aprenderemos los colores. Los colores, cantando esta canción. Azul como el agua de la piscina, azul es los ojos de esta niña. Como las flores en este florero, azul como el cielo. Azul como el agua de la piscina, azul es los ojos de esta niña. Como las flores en este florero, azul como el cielo. Los colores, aprenderemos los colores, los colores cantando esta canción. Rojo como este sombrero, como los carros de bomberos. Como un papalote volador, rojo como un corazón. Rojo como este sombrero, como los carros de bomberos. Como un papalote volador, rojo como un corazón. Los colores, aprenderemos los colores. Los colores, cantando esta canción. Verde como la grama en el patio, como las hojas en este árbol. Como manzanas sin madurar, verde como el mar. Verde como la grama en el patio, como las hojas en este árbol. Como manzanas sin madurar, verde como el mar. Los colores, aprenderemos los colores. Los colores, cantando esta canción. Naranja como esta camisa, como algunas hortalizas. Como mangos que están maduros, naranja como el jugo. Naranja como esta camisa, como algunas hortalizas. Como mangos que están maduros, naranja como el jugo. Los colores, aprenderemos los colores. Los colores, cantando esta canción. Violeta como el vino tinto, y la pelota de este niño. Como aves en las alturas, violeta como las uvas. Violeta como el vino tinto, y la pelota de este niño. Como aves en las alturas, violeta como las uvas. Los colores, aprenderemos los colores. Los colores, cantando esta canción. ¿Listo niño? ¿Les ha gustado? Esa es la canción completa. Ya conocen toda la canción, es facilita. Solo hay que memorizarse los colores. Y todos los objetos que se van mostrando ahí en el videíto. Último repasito. Y hacemos la canción una vez más y nos despedimos. Colores. Amarillo, aquí dos patitos. Azul. Unas botas elegantes. Tres. Rojo. La capa de Superman. Cuatro. Verde, un rico jugo. Cinco. Naranja, representado por fruta. Y seis. El color violeta. Aquí con unos lentes también. Unos lentes de fantasía. Y su tarea va a ser esta. Ahí dice pintar el siguiente paisaje con todos los colores aprendidos. Eso significa que los seis colores que hemos visto. Aquí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis colores hemos visto aquí. Muy bien. Esos seis los van a dibujar aquí. O los van a pintar aquí. Ya, por ejemplo. Aquí tienen el sol, que ya saben qué color es. El cielo, ya saben qué color es. Las nubes igual ya verán. El agua que cae de las nubes. Aquí tenemos algo bien interesante que es el arco iris. Entonces aquí prácticamente entrarían todos los colores que hemos visto. Incluso uno que otro se repetiría. Aquí tenemos el patito. Es un pajarito. Y aquí tenemos un arbolito con sus frutas. Y aquí un pequeño arbusto. Y aquí tenemos también lo que es el suelo. Que ahí pueden pintar con pasto. Entonces ya saben qué color es el pasto. Entonces el cabalito les va a entrar los seis colores que hemos aprendido. Esa es su tarea. Y para despedirnos. Vamos a hacer la canción una vez más. La rondita. Y ya saben, tienen que cantar todos. Con palmas, con todo lo que tengan. Dos, tres. ¡Otra vez! Los colores Aprenderemos los colores Los colores Sentando esta canción Amarillo como el oro que brilla Como el cabello de esta niña Como los pétalos de esta flor Amarillo como el sol Amarillo como el oro que brilla Como el cabello de esta niña Como los pétalos de esta flor Amarillo como el sol Los colores Los colores Aprenderemos los colores Los colores Cantando esta canción Los colores Aprenderemos los colores Los colores Los colores Los colores Los colores Cantando esta canción Rojo como este sombrero Como los carros de bomberos Como un papalote volador, rojo como un corazón Rojo como este sombrero, como los carros de bomberos Como un papalote volador, rojo como un corazón Los colores, aprenderemos los colores Los colores, cantando esta canción Verde como la trama en el patio, como las hojas en este árbol Como manzana sin madurar, verde como el mar Verde como la trama en el patio, como las hojas en este árbol Como manzana sin madurar, verde como el mar Los colores, aprenderemos los colores Los colores, cantando esta canción Naranja como esta camisa, como algunas hortalizas Como mangos que están maduros, naranja como el jugo Naranja como esta camisa, como algunas hortalizas Como mangos que están maduros, naranja como el jugo Los colores, aprenderemos los colores Los colores, cantando esta canción Violeta como el vino tinto Y la pelota de este niño Como aves en las alturas Violeta como las uvas Violeta como el vino tinto Y la pelota de este niño Como aves en las alturas Violeta como las uvas Los colores, aprenderemos los colores Los colores, cantando esta canción ¿Ya niños? Estaba muy bien entonces Estoy seguro que van a aprender todos los colores Todos los objetos que hay de los diferentes colores que hemos visto Y nos estaríamos viendo la próxima semana Ya con un tema distinto Todavía no les voy a adelantar Pero va a ser una buena sorpresa para todos ustedes Cuídense mucho Y sobre todo ya saben Manténganse calientitos No salgan Estén en su casa Coman mucha fruta Sobre todo las de temporada Que hemos visto que son las naranjas Mandarinas Y manténgase sanitos ¿Ya? Cuídense mucho Chao No salgan No salgan No salgan No salgan No salgan